bueno aquí me encuentro con el primer oro centroamericano en la historia de puerto rico el señor radamed vega este próximo 1 de junio ahora 7 de la mañana haremos un entrenamiento especial no competitivo se llama 14k radamed vega y él estará con nosotros todos invitados de este próximo sábado 1 de junio saludos esperamos